Hay que poner en claro una situación, nosotros que en el ballotage da la posibilidad en general a elegir dos opciones y pone en el brete a quienes no estamos dentro de las dos opciones. Entonces el Partido Obrero va a realizar un plenario el sábado para tomar una decisión. Desde el punto de vista político se observa lo siguiente, nosotros lo que hace, por lo menos el análisis y la posición que voy a llevar al plenario es esta, ¿no? De que tanto las posiciones de Milley como la de Massa representan en conclusión una opresión al sector de los trabajadores y por tal motivo no se puede votar ni por uno ni por otro, entonces lo correcto sería votar en blanco. Los trabajadores no pueden elegir entre dos tipos que van a terminar oprimiendo en un gobierno que con matices se parece muchísimo. Bueno, Miriam, le dio declaraciones, dijo, no es lo mismo votar a Massa que votar a Milley, ¿no? ¿Dónde los encuentran ustedes? Bueno, esa es la posición del PTS, la posición del Partido Obrero es no votar ni a uno ni a otro, por lo que te acabo de decir. Es claro que no son lo mismo, en el caso de Milley representaría la posibilidad de instalar un gobierno fascista, pero en el caso de Massa es llevar adelante un gobierno como el de Alberto Fernández, que en definitiva termina sumiendo a la pobreza del 41% o más de la población. Por eso te decía, en ambos casos la crisis que se avecina, la solución va a terminar siendo el sangrado del bolsillo de los trabajadores. Ariel, ¿cómo se explica que previo a las elecciones la gente expresa el sufrimiento a lo que es la inflación, la cuestión económica, pero llegan las elecciones generales y los resultados terminan siendo para el gobierno actual? Bueno, esto es porque las elecciones no significan que la persona, el ciudadano, vaya a votar de manera libre. El sistema capitalista instaura estas maneras de democracia para hacer creer que la gente vota o que ejerce su derecho libremente al momento de meter el voto en la urna, pero no es así. O sea, genera dos opciones dentro del propio sistema capitalista, por eso cuando uno u otro manifiesta que va a ser un cambio, en el caso de Milley, es un matiz dentro del sistema capitalista y la gente se ve obligada a hacer esta situación. O sea, está sumida en la pobreza y, por ejemplo, en Catamarca, la precarización, el trabajo en negro, le hace por una cuestión de seguridad, porque muchas veces no se vota sino para proteger a los hijos, por el hambre, y se vota en este sentido. Y la posición de Milley, de una posición de achicar el PBI en lo que significa ayuda social, también se ha interpretado un recorte de esa característica. Por eso entiendo que se ha votado en ese sentido. Pero está claro que la gente no tiene la posibilidad en este sistema capitalista de decidir de manera libre. Ariel, ¿usted cree que las diferentes fuerzas políticas que hoy no van a participar del balotaje pueden decidir sobre el voto de sus votantes? Bueno, esta es una pregunta que suele ser interesante, pero yo voy a, para responderte, voy a volver un poquito más atrás. Cuando aparece el movimiento La Libertad Avanza, y te doy un ejemplo acá en Catamarca, por eso ahora me río un poco, por farsa, es cuando aparecía el movimiento acá, La Libertad Avanza, todos querían ser libertarios. Monti, El Grillo Ávila, Fama, se sentía seducido, y ahora no saben cómo hacer para diferenciarse, ¿no? Bueno, y tienen que, en este momento, tienen que tomar una decisión del que usaba un muñeco con la cara de Alfoncín para descargar su ira o por masa. Está claro que la gente en última es la que decide, pero siempre le parece interesante saber cuál es la posición política del partido por el cual milita o por el cual tiene simpatía.